La PAH presenta La Sareb es nuestra ¿Sabéis qué es esto? ¿Una linda casita? No, es un banco. No es que los bancos, en general, brillen por su bondad y buenos sentimientos. La gente de la PAH lo sabemos bien porque hemos tenido que negociar con ellos. Hasta que nos organizamos, esta era la respuesta que recibíamos. Pues no haberte hipotecado. Es que vosotros me estafasteis y ahora me voy a quedar en la calle y con una deuda de por vida. Largo de aquí. Tienes la obligación de pagar. Esto no es una ONG. Fuera de aquí y no vuelvas sin dinero. Pero aún así, los bancos nunca dicen que son malos. ¡No! Siempre se disfrazan de buenos, todos tienen obras sociales y mientras desahucian o venden preferentes por un lado, presumen de dar dinero a los pobres o colaborar en causas sociales. Yo soy el más bueno. ¡Oh, yo más! A mí me importan las personas. Y a mí más. A mí los niños. A mí los pobres. Pero hay uno. Un banco que ni siquiera se esconde ni se disfraza. Un banco nacido de los despojos de la burbuja inmobiliaria. Un banco, al que todo el mundo conoce como el banco malo, pero que en realidad se llama Sarep. La Sarep es un monstruo alimentado con viviendas que no se acabaron, viviendas que no se vendieron y viviendas que no se pudieron pagar. O sea, los llamados activos tóxicos. ¿Y cómo se creó tamaño engendro? Fácil. Cuando el gobierno decidió rescatar a los bancos y no a las personas. En 2012, en plena crisis, la Comisión Europea entró en juego. puso una condición para prestarnos dinero. Haréis un banco malo para sanear el sistema. Un plato es... Un plato. Un vaso es... Un vaso. Y un banco es... Un... ¿Y en Europa? Así nace la Sarep, que reúne todos los activos tóxicos de los ocho bancos rescatados con nuestro dinero. El coste para la ciudadanía ha sido de 61.500 millones de euros de dinero público. Por ahora sabemos que 26.000 millones de euros no se van a recuperar nunca. La Sarep se creó con miles de millones de euros de nuestro bolsillo. Tiene 106.000 viviendas vacías, siendo la inmobiliaria más grande de Europa. ¿Y qué hace con estas viviendas? ¿Garantizar el derecho a la vivienda? No. Su objetivo es venderlo todo en los próximos 13 años. ¿A quién se las quieren vender si no es a quien las necesita? Pues a grandes inversores y fondos buitre, que, evidentemente, quieren nuestras viviendas para... especular. Estamos sufriendo recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos para asegurar el pago del rescate. O sea, para que los buitres se queden con nuestras viviendas y tengamos que volver a pagarlas. En otras palabras, las pérdidas son de todos y las ganancias de muy, muy pocos. Gracias a la presión ciudadana, la Sarep ha cedido 2.000 viviendas a las comunidades autónomas en 2014. Pero esto no es suficiente. Es solo el 2% de todas las viviendas que tienen. Las queremos todas. casas sin gente y gente sin casa. Nosotros decimos... ¡No! Porque la Sarep es nuestra y sus pisos también. ¿La Sarep es vuestra? ¡Claro! Durante este tiempo, mientras los gobiernos han mirado el problema desde la ventana, la obra social de la PA ha recuperado un montón de bloques en manos de los bancos, 17 de ellos de las garras de la Sarep. Hemos realojado más de 2.500 personas sin acceso a una vivienda, demostrando que la ciudadanía organizada tiene la capacidad de dar la respuesta a sus injusticias. ¡Biení! ¡Sube para arriba! ¡Al mamá! ¡Siempre está así! ¡Güey! Exigimos que las viviendas vacías de la Sarep sirvan para que viva la gente. Basta de especulación. Un parque de vivienda en manos de la ciudadanía con alquileres estables y asequibles. Porque los pisos de la Sarep son nuestros. ¡Recuperemoslos!